Bueno, y en este nuevo video, como comenté en el anterior, en el que critiqué a HBO Max, sobre los pros y los contras, nombré algo que justamente en este video lo voy a hacer, que es cómo liberar, entre comillas, todo el material que tiene disponible HBO Max. ¿Por qué? Y por un tema de derechos, que algunas películas del derecho lo tiene otra empresa como Netflix, por ejemplo, entonces no la pueden poner acá en Latinoamérica, no sé, y cosas que nos dejan sin algunas películas, sin algunas series, que perfectamente podrían estar, pero bueno, es un tema así de distribución y de en donde uno está mirando estas series y estas películas. Y el truquito es bastante sencillo. Bien, y ya estamos acá en la página, vamos directo al truquito, que no es tanto un misterio. Lo que tienen que hacer, tienen que usar en el Chrome, vienen a chrome.google.com barra webstore, le damos enter y nos tira a esta página, que es la misma, pero con todo este choclito, extensiones, categoría, bueno. Y acá buscamos la aplicación en sí, que se llama, ponemos HMA, tocamos enter, y acá, el primero que nos aparece, HMA Proxy and Blocker, sí, porque es un botón lo que vamos a usar, no estoy inventando la pólvora. Bueno, acá está, acá les va a aparecer un botoncito de instalar, yo ya lo tengo instalado, por eso se los voy a mostrar, y si no lo quiero sacar, toco acá eliminar de Chrome, bueno, de Chrome. Bien, acá estamos en la página, como dije, y luego simplemente lo que hay que hacer, venimos acá arriba, y acá nos dice, si lo prendemos o la apagamos, ahora obviamente está apagado, ustedes acá pueden elegir la ubicación, pueden ir chusmeando en otras ubicaciones, qué material aparece, pero vamos a Estados Unidos, le puse ON, y acá, ¿qué hago? Hago un refresh de la página, ahí empieza a cargar, y acá ya cargó, fíjense que lo que me está presentando es distinto, se bien mantiene lo que yo estaba mirando, pero ahora la página en inglés, obviamente. Y miren, ya empezamos a ver las novedades. Material de Estudio Ghibli, Mi Vecino Totor, Spirit of Way, Joven Castle, Ponyo, otra gran película, o sea, todo esto que no está, ¿dónde lo pueden ver esto? En Netflix, o sea que los derechos para esta zona lo tiene Netflix. Vamos más para abajo, y empezamos a ver estos dibujitos nuevos de Tom y Jerry, que en el otro no estaban, la de Estudio Al Little no sé si estaba o no, la trilogía del Hobbits, acá arriba, acá, que me parece que tampoco estaba, y vamos a empezar a ver que aparece bastante material nuevo, como por ejemplo la película Tenet, pero hay que tener un detalle, hay algunas películas que si bien están acá, como Tenet, y que no tienen ni audio ni subtítulos en castellano, o sea, si you speak in English, va bárbaro, ahora sí, estamos medio flojardis con el inglés, ahí capaz que nos cuesta un poquito más. Bueno, The New Mutants, otra película que no está tan bien disponible para la versión común, Greenland, que es una película que la pueden ver en Amazon Prime, en esta zona, pero si no, en Estados Unidos lo tiene HBO. Bueno, vamos a ver que aparecen un montón de películas, les voy a enumerar algunas de las que destaco. Tenemos las tres temporadas de Young Justice, esta gran, gran serie, si no la vieron, la recontra, recomiendo, y con una particularidad, no solo está en castellano, sino que está en español, en latinoamericano, el audio. Así que, 10 puntos. Hay un material, cuando vean con esta opción, que o no tiene nada, o tiene el audio en castellano, o tiene los subtítulos en castellano, o las dos cosas. En este caso, las dos cosas. Está Doctor Who, también, que es una de las series que nombré que no estaba, en la versión latinoamericana, las 12 temporadas de este, con la nueva protagonista, y con la particularidad que tiene subtítulos en español. O sea que, muy bien por ese lado. Tenemos la serie de los Titanes, que como dije en el video anterior, en la versión de HBO Max Latinoamérica, no está. Así que, bueno, si la quieren disfrutar, vengan por este lado. Tenemos todas las temporadas South Park, o que acá más de uno, se va a alegrar bastante. Todas las temporadas de South Park, con otra particularidad. Están en español. O sea, el audio latino, en el que estamos acostumbrados, están en estas versiones. Así que, vénganse para HBO Max, versión norteamericana, que acá está South Park. También en el video anterior habrán notado que hice una búsqueda de Batman, y el material que nos aparecía. Bueno, miren todo lo que aparece cuando pongo Batman en esta versión. Nos aparece Batman de The Dark Knight Returns, las dos partes, obviamente. Nos aparece la serie animada de Batman, que yo la pedía en el anterior video. Batman Beyond, también tenemos acá. Tenemos The Batman, una gran serie. También Batman Ninja. Acá, otra particularidad. Batman vs. Superman, la versión extendida, la que pedía en el otro video. Lo cual es rarísimo que acá se pueda ver la versión extendida, y en el HBO Max Latinoamérica. No. ¿Qué diferencias hay? Bueno, acá está para ver. Tienen Batman Muerto en una Familia, otra gran película, Más de esos robes. Bueno, miren todo el material. Esta es la serie de Batman en 3D. Miren todo el material que hay de Batman, y el poquito a cuentagotas que había en el otro, en el sistema latinoamericano, ¿no? Me suena a discriminación esto. Y bueno, así podría seguir todo el día, comparando cosas que no hay en un lado y si están en el otro. Ah, eso sí, Selena Macheff está, ¿eh? A no preocuparse. Bueno, básicamente eso. Los pasos como mostré son bastante sencillos. Esto, lo que estoy mostrando acá, es la versión para computadora, para PC. Entonces, hacerlo en un televisor es un poquito más complicado, pero tal vez, desde el teléfono, creo que hay una forma para hacerlo. Después, si les interesa, lo dejan en los comentarios. Hago esa versión para celular. Y también, si tienen un TV Box, también es bastante sencillo hacerlo. Bueno, espero que les haya gustado este videíto, este truquito, entre comillas, si quieren. Ahí se escuchan los perros de fondo ladrando, que están festejando este nuevo video. Están esperando que me ponga a grabar para ladrar. Eso es una particular idea ahí. Bueno, espero que les haya gustado este videíto y que lo disfruten. Chau, chau. Y también tenemos... ¿Y esto? ¿Qué es? Marte Jonathan Kent, que es una precuela de Man of Steel. ¡Hola! ¿Qué? Gracias.